Señora, estoy trabajando para limpiar el vecindario de parásitos. ¿Le importa que eche un vistazo a su casa? A lo mejor tiene hippies. ¿Hippies? Sí, últimamente se les ha visto por el barrio. La señora Nelson tenía siete de sus soldados, no viven en colonias. No me gusta cómo suena eso. ¿Le importa que eche un vistazo a él les van? Oh, sí, eche un vistazo, señora. ¿Lo ve? Al hippie son lo que llamamos por él un licito. ¿Lo ve? Al hippie son lo que llamamos por él. ¡Hippies! 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 Durante los últimos días se notan un aumento de hippies en este pueblo. Hoy han empezado aumentando el ritmo de los hippies polona. ¡Están aglutinando, están creando lazos! ¡Creo que se están preparando para un... ...pensar de música hippies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!